¡Muy buenas noches! Bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Se ha terminado? Estamos con su adera que hace fresquito. Me parece que estamos en verano, pero bueno, viene bien. Prefiero tener un poquito de fresquito del norte, que la tierra tira, entonces tener un poquito de fresquito del norte por aquí viene muy bien a finales de junio. A ver si sigue un poquito así y nos da un respiro, porque en cuanto esto se acabe, a la calle no se puede salir, menos mal que tenemos ahí el aire preparado para darle zapatilla. Bueno, ¿ha terminado esto? Es la pregunta del millón. Vamos a verlo. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Hacerle caso a mi niña, suscríbete y dale a la campanita, pues si no le das a la campanita, pues te pierdes vídeos como este mediodía, que yo creo que ha habido mucha gente que le ha venido muy bien. Y a ver, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos todos. Uno por un lado y otro por el otro. Tú te suscribes y le das a la campanita y yo, pues de vez en cuando, si puedo, echo un cable que no sea al cuello, porque joder, algún sitio sí que lo echan al cuello. Bueno, hemos visto cómo sufríamos, sufríamos, sufríamos. Hemos hecho algunas compritas interesantes. También hemos dicho a mediodía que podíamos, estábamos en una hora, ¿vale? Que podíamos hacer justo lo que hemos hecho. Ha estado bien, ha estado bien. De momento hemos venido justo a la zona que queríamos. ¿Por qué? Porque como hemos visto en Telegram, que por cierto, bueno, no sé si está el link en Telegram, pero lo puedo poner porque vamos a mantener ese canal de Telegram porque a la gente le mola también estar en Telegram. Entonces, bueno, vamos a hacer un esfuerzo extra. Tenemos Discord, que es donde sí que estamos a tope, ¿vale? También os lo digo. Pero bueno, para que tengáis las dos opciones, porque yo sé que hay gente que no es capaz de una cosa o no le da o no, no sé, no quiere. Bueno, es todo respetable. Bueno, vamos a mantenerlo ahí un poquito. Entonces decíamos en Telegram que podíamos hacer una figurita que aparece aquí así un poquito tonta, ¿no? Que aquí hay como una especie de V, aquí hay como otra especie de V, y si llegábamos ahí y hacíamos otra especie de V, pues podríamos tener una especie de tres Vs con una V en el centro más grande que la otra. No sé qué será eso, pero si se cumple, ¿vale? Podríamos posiblemente llegar a la zona de resistencia, que está marcada en los 30 y el centro está en 35.800, la parte inferior en 35.500. Una buena zona para decir, oye, pues vamos a esperar, ¿no? Si llegamos ahí, soltar carga. Creo yo, ¿eh? Creo yo. ¿Por qué? Pues porque se nos desgastaría muchas cosas. ¿Por qué era una zona de compra interesante y por qué he hecho el vídeo de mediodía avisando de esto? Yo os he dicho, están los atentos y eso que ha bajado más de dónde está, ¿vale? Ahora vemos dónde está, pero es que la mecha ha hecho que esto baja, estuviese más abajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el RSI de una hora ha estado abajo con el RSI de cuatro horas hundido y con el RSI de diario todavía le queda un pellizco. Pero se ha resistido a seguir bajando, estaba ya bastante abajo y ha dicho, uy, voy a rebotar. Muy bien, muy bien, porque ahora vamos a ver qué pasa con el cierre diario. Cuán interesante podría ser. Vamos a quitar ahí al Batman ese que he dibujado ahí. Un murciélago. Joder, como podéis ver, no he reiniciado el ordenador. Porque he estado reutilizando unos vídeos del curso, macho. Y lo tengo aquí machacado. Lo tengo machacado. Cuatro cuentas abiertas. Como decíamos, el Discord, el Telegram. El email, el editor de vídeo, renderiza. Mira, está mi ordenador que me va a meter cualquier día una pata. Menos mal que de momento parece ser que quiere que aguante. Bueno, pues tenemos la posible figura de hombro, cabeza y hombro que se puede hacer. De momento ha cumplido con la parte superior, lo que sería el cuello. Ahora vamos a ver si bajamos. Tendríamos que bajar más o menos hasta esta zona, a los 31.300 aproximadamente. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Luego ya cada uno que se la mida. ¿Vale? ¿Podría ser? A ver. Si... Esta subida. ¿Vale? ¿Qué objetivos puede tener? Ahí. Podría ser. Pues sí, podría ser perfectamente. ¿Vale? Y esta bajada... Vamos a hacer la revés, ahora. Máximo y el mínimo. Esta bajada. ¿Qué nos da? Pues podría ser perfectamente. Sí. Podría hacerse. Vamos a ver si se hace o si no se hace. Por otra parte, zonas de... Joder, macho. Zonas de recuperación. Zonas posibles de... Me piro de aquí. A ver si me deja moverme en condiciones hostias. Tenemos la que ya teníamos marcada. 34.600. Tenemos la zona de resistencia. 35.500. Y luego tenemos la propia línea de tendencia del canal. Vamos a verlo en 4 horas. ¿Vale? Esta línea. ¿Vale? De que forma el canal. Que bueno. Pues es otra zona. Depende de cómo podría subir en un momento dado. Si llegase. Si llegase. ¿Vale? Estoy diciendo todo. Si llegase. Puede hacer un movimiento similar a este. Que hizo. Sería estupendo. ¿Vale? Pero no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué ser ni parecido. Aunque parece. Parece. Que nos queremos meter en un canal más lateral. ¿Veis? Que teníamos un canal bastante descendente. Pero también recordar que dije. Que si esto bajaba. Tendría que bajar tanto. Como se había escapado por arriba. Y de momento eso no lo ha hecho. ¿Vale? Pero tampoco hemos perdido el canal. Las cosas como son. Hemos tenido un mechazo. Igual que aquí esta mecha salía. Igual que aquí esta mecha salía. Hemos unido las dos mechas. ¿Vale? Para tener ahí un margen ahí de maniobra. Tenerlo como referencia. Y la verdad es que poco más hay que decir. Sobre todo esto. Habría que mirar bien. Vamos a verlo. Porque no lo hemos visto. Desde el mínimo. Más o menos. Bueno. Más o menos no. Es que esto hay que hacerlo bien. Joder. Muchas veces digo más o menos. No es válido. Bien. Fijaros. Que esta zona. Que nos marcaba aquí. Esta zona que tenemos aquí intermedia. Es justo. Donde ha. Donde ha parado. Tiene esto. Tiene esto. Sí. Nos marca. Nos marca justo resistencia. La resistencia importante. Aquí. En la. En. Esta línea. En la agita que veis aquí. 35 y medio. Pues posiblemente. Todo este movimiento. El primer bache. Este. Ahí. Entre los 35 y los 35 y medio. Primero bache. Segundo bache. Ya nos vamos a la zona de 36. Si pasamos esta resistencia. Claro. Que nos marca. La línea de tendencia. Tercera zona importante. La tenemos aquí. Que además coincide con este máximo anterior. Aproximadamente. Son zonas. ¿Vale? Aunque tengamos una línea marcada. Es una zona. Aquí tenemos este máximo anterior. 38 y pico. Y. De ahí ya. Pues sería ir a. A por el máximo anterior. ¿Vale? Tp es. De todo el movimiento ya. Que ya sí que tenemos una zona de todo el movimiento. No está dando. A. 46. 600. A. 49. Podría ser. Sí. Pero bueno. De momento. Ya seis como yo pienso. ¿No? Yo de momento. Es decir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde coño estamos? Pues intentando. Mita el canal. Pasarlo. Y no lo estamos consiguiendo. ¿Vale? Vamos a tener los pies en el suelo. Que conseguimos pasarlo. Porque vamos a hacer. Porque se hace esta figura posible. De hombro. Cabeza. Hombro. Cabeza. Hombro invertido. Y conseguimos pasar a mitad del canal. Y irnos a la siguiente zona. Bien. Pero de momento. Hay que hacer eso. ¿Vale? Eso no lo hemos hecho. Con lo cual. Vamos a ver si lo hacemos. Es la. Es el siguiente movimiento. Yo he soltado. ¿Vale? Cómo. Podía prever esto. En este lado. He soltado una parte. De lo que tenía en beneficios. Que hemos comprado abajo. En previsión de. De. Aunque empeore mi posición aquí. Volver. A comprar aquí. Me he puesto una comprita. Me la he puesto en 31 y medio. ¿Vale? Porque no sé exactamente hasta dónde puede bajar. O no bajar. O qué hacer. Por si lo hace. Ya está. Ni más ni menos. Entonces. Si lo hace bien. Y si seguimos para arriba. Fantástico. Si seguimos para abajo. Pues como he recuperado el liquidez. Podré comprar. Un poquito más. Y como además. De momento. Tengo. Pues. Tengo. 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 Ya está. Ni más ni menos. Más cosas. Vamos a diario. Porque es importante. Y aquí no lo vamos a ver muy bien. Porque esto es una guarrería. Pero aquí sí. Joder. Ahora voy a apagar el ordenador. Y lo voy a dejar ya. Me he tomado. En diario. Importante. Tenemos aquí una resistencia. Al cierre. ¿Vale? Justo donde ha llegado la mecha del día de hoy. A ver. No quiere decir que sea malo. Ha llegado. Simplemente que ha tocado una resistencia. Y ha venido abajo. Es importante que esta vela cierre. Cuanto más arriba mejor. Si cerramos por encima de los 33. Ideal. Si cerramos por encima de esta resistencia. Ideal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra que es más importante. ¿Vale? La zona de los 34.600. Que lo tenemos marcado. Aquí. ¿Vale? 34.599.25. Uy. Me he equivocado. Por 75 centavos. Con esta línea discontinua. ¿Vale? Es muy importante. Es una resistencia que es importante en diario. Y pasarla. Pues si nos podría. Ya decir. Algo más claro. Este movimiento. Y este movimiento anterior. Fijaros que este es un poco más chico. Y tuvo una buena recuperación. Posterior. Este es un poco bastante más grande. Un poco bastante más grande. Porque viene desde más arriba. Y se va bastante más abajo. Y bueno. Vamos a ver si conlleva una recuperación. Un retroceso más importante. ¿Vale? Teóricamente. Así debería ser. Prácticamente. Vamos a verlo. Pero. Vamos a vigilar bien. El cierre. El cierre diario. En cuanto a la. Estupidez tan grande. Que he oído por ahí. De que si esto es un hombro. Esto es una cabeza. Y esto es un hombro. Ya está. Es una estupidez muy grande. No tiene más. Luego. Luego. Hay imbéciles. ¿Vale? Que. Te van a decir. Si baja 20.000. Esto. De aquí a aquí. ¿Vale? Se medía. Y esto. De aquí a aquí. Era un hombro. Cabeza a hombro. Y yo le diré. Una polla. Esto no es un hombro. Cabeza a hombro. Ni aquí. Ni en ningún sitio. ¿Vale? Forest. No lo es. Punto. Que estudiar. Si no estudias. Estudia un poco. ¿Vale? Joder. Otra vez. Me cago en la hostia. En cuanto al semanal. Vamos a ver. Cómo vamos. Todavía. A ver. Estamos a martes. ¿Vale? Y bueno. Pues estamos haciendo una mecha de dos días. Porque tampoco tiene mayor importancia. No estamos apoyando en la media de 50. Bien. Está pasando algo que no pasaba desde hace muchísimo tiempo. Que son estos cruces que tenemos aquí. Esto no es bueno. No es nada bueno. Porque la última vez que se produjeron. Me cago en la mano y me parió. Os digo que no voy a poder verlo. Pero así. ¿Veis? Uno fue a finales del 19. Y otro fue a primavera del 18. ¿Vale? Y lo que vino después fue esto. Y aquí. Lo que vino después fue un poco más de caída todavía. Pero bueno. Desde. Prácticamente. Si comparamos por ejemplo con este. ¿Vale? Si lo comparásemos con ese. Estaría casi 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 ya desgastado el cruce. ¿Veis que pasamos un poquito por debajo de la línea de 50? Y luego enseguida vino la adección al rescate. Pero nos apoyamos en la adección. Incluso estuvimos por debajo. Pero era un poquito diferente. ¿La adección dónde está ahora? Aquí. ¿Hay una línea de tendencia que pase por aquí? Sí. La hay. Existe. Es una línea de tendencia de muy largo plazo. ¿Vale? Y además una línea de tendencia muy importante. Muy muy importante. Para lo que tiene que venir. Entonces. ¿Puede llegar a 20.000? Sí. Puede llegar a 20.000. Pues es lo que estáis preguntándoos todos. ¿Vale? ¿Yo por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si vamos recuperando. Capital. Poco a poco. En posiciones. Que sean más o menos. Decentes. Pues. Yo las iría recuperando. ¿Por qué? Porque si tiene que llegar. O tuviese que llegar a 20.000. Posiblemente vamos a tener un bull trap. El bull trap que estamos esperando mucha gente. Mucha gente. Mucha gente que sabe mucho de esto. ¿Vale? O sea. No porque lo diga yo. Va a ser un. Puede crearse o puede no crearse. Pero. Sí que estamos esperando una trampa. Más bien en diario. ¿Vale? Que. Haga un poquito mover. Menear las cuerdas un poquito más. Y. Vayamos a por ella. ¿Vale? Puede ir en cualquier momento. En diario. Todavía no tiene fuerza. Para ello. Tendría que recuperar un poco más. Tal. Por eso yo digo. Yo digo. Hay veces que el mejor trade es el que no se hace. Igual que digo que. Este cruce. Para mí no es un cruce de la muerte. Simplemente es. A ver. Que funciona. Hay estrategias con el que funcionan. ¿Vale? Ya lo veremos. En el curso. Pero. Pero no siempre funciona. Ya lo. Ya lo. Ya. Ya. Ya vimos que. Cada vez que. Por cada cruce. Que funcionaba. Podíamos ver otro que no funcionaba. ¿Vale? Entonces no siempre. No es una ciencia exacta. Todo esto no es una ciencia exacta. Ni el análisis técnico. Ni el análisis fundamental. Y mucho menos en un mercado tan volátil. Pero. Bueno. Hay cosas que están ahí. Que son ciertas. Que funcionan. Que sirven. Y bueno. Pues vamos a intentar con ellas. Hacer cositas. Tenemos ahora mismo. La realidad. ¿Vale? Una zona horizontal. Aquí. De máximos. Y una de mínimos. Aproximada. Que está intentando. Que sigue descendiendo. Aunque haya subido el máximo anterior. ¿Vale? Porque en todo este movimiento. Lo que sí que tenemos claro. Es que. De toda esta zona descendente. Conseguimos hacer un máximo. Superior al anterior. Ahora. Hemos conseguido hacer. Un mínimo superior al anterior. Pero también. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué narices hacemos después. Si hacemos un mínimo inferior. Si hacemos un máximo superior. Esto es una puta locura. ¿Vale? Esa es la realidad. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo está nuestro señor canal? El que llevábamos siguiendo. Desde. Pues ese. Justo. Ese canal. Cabroncete. Que es el que nos está mandando. Tomar por culo continuamente. Si lo rompiéramos. Ay. Si lo rompiéramos. Ay. Si lo rompiéramos. Si lo rompiéramos. Alguna hora. Hoy os invito a todos. O sea. Yo cojo. Ahí en el jardín. Abro a la piscina. Abro a la puerta. Al garaje. Que entre todo el mundo. Y. A tomar por culo. Hacemos aquí una. Una rave. De flipar. Si no. Pues alquilamos. Lo que sea. Vamos a ver. Vamos a ver. Dale. En cuanto al mercado. Bursátil. Porque hemos podido subir un poquito. Hoy. Bitcoin. Pues porque el dólar se ha relajado. Se ha relajado ya. Joder. Estamos otra vez. Me cago en la luz. Se ha relajado de una forma. Que bueno. Veis que teníamos aquí un techito. Y hacíamos. Joder. Si llegas a esta zona. Pues sería guay para. Sí. Pues bueno. Ha parado. Ayer paró muy de golpe. Y cuando para muy de golpe. Pues ya sabemos lo que pasa. Por lo mismo que cuando Bitcoin para muy de golpe. Pues que le afecta a todo el mercado. Se tambalea. Hoy. Ayer las bolsas subieron. Nosotros nos quedamos atrás. Hoy. Pues hemos ido un poquito. Hemos dado un pequeño paso. Lo que hemos hecho es citar un pequeño paso. Que es importante. Sí. Pero no deja de ser un pequeño paso. ¿Qué ha pasado a Bitcoin al subir Bitcoin? Al recuperar Bitcoin contra el dólar? Pues. Fácil. Por lo que tenía que pasar. Que. Vamos a ver. Pares USD. ¿Dónde tengo los pares del dólar? ¿Dónde? Pares del BTC. Aquí está. Tenemos. Positivo. ¿Y aquí en pares del dólar? Bueno. Lo vemos. Vale. Tenemos muy poquitos contra el Bitcoin subiendo. Y muchos sangrándose. Vale. Esto es normal. Después de la que ha caído hoy. Y contra el pares del dólar. Tres cuartas de lo mismo. Espérate. USD. Aquí está. Tres cuartas de lo mismo. Pero un poquito menos. ¿Por qué un poquito menos? Porque. Puede ver que bien, ¿no? Un 12%. Hostia. Enhorabuena a los premiados. Vamos a darle la vuelta. Porque si no se ve. Aquí. Perfecto. 12, 13. 13. Joder. Qué bueno. Es normal que. Sufran un poquito menos contra el dólar. Porque se está subiendo contra el dólar. Y el Bitcoin al precio lo arrastra hacia arriba. Así que. Antocho subiendo. Esto es una broma. Es una pesadilla. Te cago un dos y pico. Y bueno. Luego ya el resto. Un poquito de cava. Y. Un poquito de cava. Y listo. Shiba también. Joder. Manteniéndose ahí. Ostras. Y otra cero. Bueno. Por lo menos está cero. Bueno. No hay grandes pérdidas por este lado. En cuanto al dólar. Aquí. Veis que. Bueno. Había tenido unos días que no eran malos. Ogn. Vamos a ponerlo en diario. Porque así lo mejor. Con las referencias que teníamos. Va. Que joder. Es el sufrimiento mucho. ARDR. Waves. Joder. Colombia que está recuperando. Pero bueno. Contra el dólar. Línea de 200. La línea de 200 es la que viene a. A salvar al mundo. Como Superman. Pues eso. LBC. Bueno. ¿Veis? Aquí. La línea de 200 es igual. Bueno. En el LBC ya la perdimos hace mucho tiempo. O sea que. Estos son los library crates. ¿Vale? No le hagáis mucho caso porque. Es un poquito de. De caca coin. Ya sabéis. ¿No? Library. Que está guay. Pero. No termina de tirar. Porque. No hay grandes youtubers. Que pasen más que a chupar del gote. Entonces. Puede ser normal. ¿Dónde teníamos aquí? Contra el Bitcoin. Bueno. Cardano nos ha portado mal. Dentro de lo malo. ¿Vale? La verdad es que. Ha sido de las que a mí me. Me ha molado. Me ha molado. Me ha molado. Me ha molado. Vamos a ver aquí. Celo. Celo. A mí me diría unos token de celo. Aquí en Coinbase. Está guay. Lo de Coinbase. 21%. Qué barbaridad. Muy bien. No sé si tenía algún. Fundamental o algo. Es simplemente porque. Ha reaccionado así. Ya está. 2.7. Maker un 6. Joder. Muy bien. Recuperando esta zona. Importantísima para él. A ver si la recupera. Y pasa por encima. Pues si no. Mal rollo. Compound. Un poquitito. Y bueno. Amba. Zcash. Zcash. Ya sabéis que yo soy muy amante de las monedas. De privacidad. Muy bien. Con que Bitcoin. Haya. Haya. Mejorado el tema. Con Taproot. Que lo hayan aprobado ya por fin en la red. Creo que es algo importante. Los shorts. Han intentado subir hoy. No han podido. Y al final. Se han venido para abajo. Vamos a ver qué tal. Qué tal termina. Los largos. Pues siguen. Ahí con su carrerita. Poquito a poquito. Entonces van despacito. Si hay mucho. La gente se sigue manteniendo en largo. Es decir. Que los largos. No se han medido un castañazo. A lo largo de todo este tiempo. Vamos a. Joder. Vamos a. Es que me da miedo tocar el ratón. Porque me lo manda todo a tomar por culo. ¿Vale? Que los largos. A lo largo. Veis que a lo largo de todo el año. Desde que empezó la gran subida. ¿Vale? Hayan mantenido esta subida. Aunque con sus más y sus menos. ¿Vale? Por los momentos de caída. Y sigan ahí. Esto es un detalle súper. Súper importante. Y muy bueno. Cuidado. Y muy bueno. Porque ya veis que lo que ha sido instable. Han sido los cortos. Muy muy inestable. Desde que empezó. Bajaron. Subieron. Cayeron. Subieron. Cayeron. Subieron. Que esta es la hostia. De ahora. Y están cayendo. ¿Vale? Y han intentado recuperarse. Y siguen cayendo. En el momento que pasen. La zona de los 1600. 1700. ¿Vale? Para abajo. Bitcoin puede empezar a disparar. Para arriba. Pero. Necesitamos que bajen todavía. Un poquitito más. Normalmente lo digo. Porque esa zona. La zona de 1700. Por ahí. Suele ser una zona. En este movimiento. En la que. Sí que reaccionamos. ¿Vale? En cuanto a precio. Al alza. Doge. Aquí. Bueno. Igual. Y el resto. Pues eso. Mucha sangre. Quien está por abajo. Peor. Vamos a darle la vuelta. A esto. Porque si no. BZR. Auction. ADX. Uy. Voy a hostia. Los library gates. Que valen. Cada día valen menos. Bueno. Yo los tengo guardados. Si vuelvo a subir. Pues ya los venderé algún día. Nulls. Nulls. Que hostia. Madre mía. Es que. Aquí ni te cuento. O sea. Es que esto. Ha intentado recuperar. Y lo que decíamos. En 2019. Que había monedas. Que nunca van a recuperar. Lo que valían entonces. Jamás. Y aquí tenemos un ejemplo. Claro. Clarísimo. ¿Vale? Por mucho empujón que haya habido. No aguantan el mercado. Polimaz. Bueno. Polimaz. Yo vendí por aquí también. Polimaz. O sea. Es que no quiero ni saber. Ni verla. Gas tres cuartas de lo mismo. Todas estas. Hay muchas que no van a volver a valer. Nunca. Lo que valieron. Waves contra el Bitcoin. Seguimos esperando a ver si cae a una zona interesante. Pero mientras Bitcoin no salga lanzado. Contra el Bitcoin no vamos a tener el token más abajo. Así que de momento. Pues está más o menos en una zona. Como todas. Contra el Bitcoin. Han bajado algunas más. Otras menos. Pero no. No tanto como para decir. Compro para un nuevo rally. A mi modo de ver. Habrá gente que diga. No. Voy a comprar contra el Bitcoin. Bueno. Comprar contra lo que te salga a los cojones. Si para eso estamos. Y poco más. Es que. El resto es sangría. Y vamos. Vamos a descansar. Yo creo que es mejor. Para tener la mente preparada. Para lo que pueda venir mañana. Tener compras y ventas preparadas. Iros a la cama. Con los deberes hechos. Esto sí que es importante. Porque muchas veces. Joder. Estoy cansado. Tal. Ya lo dejo. Ya. Ya. Si no va a pasar. No va a pasar. Y luego pasa. Entonces mejor. Quien tenga que poner stop loss que los ponga. Quien tenga que poner compras o ventas que las ponga. E irnos todos a dormir mucho más tranquilos. Eso no tiene precio. Vale. Yo lo. Es algo que os digo. Porque lo he sufrido. Yo. Joder muy bien. Subiendo la dominancia de Bitcoin. Está pasando dinerito. Y si lo digo. Es porque lo he sufrido. Como todos los. Mi cuadro de arriba. Ha sido perfecto. Es que. Me encanta. Por eso me encanta utilizar los. No sé. Los. Indicadores. Como los utilizo. Vale. Entonces vamos a ver. Si conseguimos cerrar. Por encima de los 33. 300. Sería ideal. Lo que pasa que bueno. Ha sido el máximo del día. En la zona donde deberíamos cerrar. Cuanto más arriba. Vale. Mejor. Básicamente. Ahora mismo. Decir otra cosa es. Y a ver que tal. A ver que tal. Despertamos mañana. Esto es importante. Porque es que. Aunque solo. Fijaros en. En la zona donde nos tenemos que fijar. Aunque solo. Fuese ir. A intentar recuperar. Esta línea. Que es la original. Por eso me gusta guardarla. En algunos. En algunos. Gráficos. Solamente sea ir. A tocar. Para. Para ver si puede o no puede. La subida. Se nos va. A la zona de 35 y pico. Que es lo que buscamos. 36. Vale. Donde tenemos. Si no. En que hubo. Cuesta. Una resistencia. Esta roja. Vale. 35. 975. Más o menos. 35. Empiezan 35. Y 6. Y termina en 30. Y tal. Lo que sea. Bueno. 35. 600. Y 36. Vale. Esa zona. Es lo. Es un poco. Lo que buscamos. Ahora mismo. Más allá de. De no caer más. Más allá de. Yo sé que sí. Que hay gente que. Venga. Que caiga más. Jiji. Jaja. Jojo. Y no tiene un duro. Y es mentira. Vale. A mí sí que además. Fantástico. Pero. Me gustaría. Me gustaría que recuperase esa zona. Y si fuese. Ay. Y si fuese más. Más. Porque sé que hay mucha gente que está atrapada. Y joder. Creo que es en la que. Yo es en la que pienso ahora. Sinceramente. Lo demás. Me gustaría que la gente pudiera. Limpiar un poco. Esos trades. Esas carteras. Que le han hecho polvo. Por ahí. En algún sitio. Y pues pueda renacer. Y pueda empezar a tirar cosas en condiciones. Por lo demás. Las bolsas no han ido. No han ido mal. El DAX. Pues mira. Un cero y pico. Intentando. Recuperar esa caída. Todavía no lo ha conseguido. El. Que más teníamos por aquí. La bolsa en España. Un cero cero. Una puta mierda. Lo que es. Básicamente. Nasdaq. Plano. Prácticamente. 0.04. Nueva York. Un 1.66. Y. SP500. Acaba de empezar. Muy bien. Como cerró. Vale. Y. Se va a ir. El hijo puta. A hacer un nuevo máximo. Es flipante. O sea. Es flipante. Como nos engañan. Se va toda la mierda. Y ahora. Venga. Para arriba. O sea. Si mañana. Hace un nuevo máximo. Que posiblemente lo haga. Es bastante probable que lo haga. Tela. Telita. Telita marinerita. Y es de donde se ha ido la pasta. Se ha sacado de las criptos y ha venido aquí. Ni más ni menos. O sea. No. No os hagáis puzles. No os hagáis sangre. Ni. Porque está ahí. El mercado de criptodivisas. Pues ya veis como ha caído con toda esta caída. Ha caído una burrada. Una auténtica burrada. Y bueno. Pues este es el del Bitcoin. Perdón. Este es el del mercado de criptodivisas. Sin Bitcoin. Y este es con Bitcoin. Es decir. Bitcoin sigue recuperando. Posiciones. Otra vez. Línea de 200. Como todas las. Criptos. Vale. Que viene a salvarlas. Y ya está. Y ya no me enrollo más. XBT euros. En Kraken. Kraken. Abrios una cuenta en Kraken. Que es muy bueno. Vale. Bien. Pues listo. Señores. Tengo aquí una línea. Porque tengo una alerta. Justo ahí. Tiene que volver a saltar. Bueno. Pues lo he dicho. Mañana más. Y. Descansar. No digo. Venga. Me despido. Hala. Chau chau.